El primer paso será escoger un plátano, pelarlo y empezar a partirlo sobre una tabla de picado. Ahora vamos a utilizar un sartén según la cantidad que vamos a freír. Ahora colocaremos un poco de aceite. Encenderemos la estufa a fuego medio y esperamos a que empiece a calentar. Cuando ya esté caliente vamos a empezar a echar los plátanos cuidadosamente. Cuando se vayan friendo los sacuden un poco y los colocan en un plato con una servilleta. Y bueno así es como quedan los plátanos fritos. Yo le agregué frijoles pero eso es opcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!